Esta mañana me he levantado Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Esta mañana me he levantado y he descubierto a mi vaso Oh partillano, me voy contigo Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Oh partillano, me voy contigo Porque me siento aquí morir Y si me muero en la guerrilla Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Y si me muero en la guerrilla Tú me debes sepultar Cada una fosa en la montaña Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Cada una fosa en la montaña Bajo la sombra de una flor Así la gente cuando la vea Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Así la gente cuando la vea Se dirán que se dirán Esta es la historia de un partillano Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Es la historia de un partillano Muerto por la libertad Y cuesto fiore de partidiano U bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Y cuesto fiore de partidiano Muerto por la libertad Y cuesto fiore de partidiano Muerto por la libertad Y esta es la historia de un guerrero Muerto por la libertad Lora y lora y lo, lora y lora y lo U bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Lora y lora y lo, lora y lo, la y lo ra y lo Lora y lo, la 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 y